No te has ido de mi vida, vida mía, pero ya te extraño ¿Quién diría? Nadie lo creía y ya vamos por un año De solo pensar en perderte, las milésimas se vuelven horas Contigo yo me voy a moverte, y mucho más cuando estamos a solas Cuando nos falle la memoria y solo queden las fotografías Que se me olvide todo menos que tú eres mía Cuando los años nos pesen y las piernas no caminen Los ojos se nos cierren y la piel ya no se estire Cuando lo único que pese sea lo que hicimos en vida Y aunque nada de esto pase, eres el amor de mi vida Eres el amor de mi vida Me encanta verte desnudita, eres la pintura más bonita Tanta belleza quien la explica, la ducha mojadita Si salimos fino, exquisita, y en los parches Ander no se quita Todos los planes cambiaron, era perro y me amarraron El corazón me robaron, justo y necesario Me hace sentir millonario Cuando los años nos pesen y las piernas no caminen Los ojos se nos cierren y la piel ya no se estire Cuando lo único que pensé sea lo que hicimos en vida Y aunque nada de esto pase Eres el amor de mi vida Siempre me he soñado una vida contigo Más valen los hechos que lo prometido Sin saber a dónde vayas te persigo Y cuando falle la memoria y solo queden las fotografías Que se me olvide todo menos que tú eres mía Cuando los años nos pesen y las piernas no caminen Los ojos se nos cierren y la piel ya no se estire Cuando lo único que pensé sea lo que hicimos en vida Y aunque nada de esto pase Eres el amor de mi vida Eres el amor de mi vida Eres el amor de mi vida ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. It's different, you know, it's just different, but babe, I love you and I can't wait to see what's in store for us.